Buenas tardes, noches, desde San Rafael Mendoza, Argentina. Nuevamente estamos con el amigo Juan acá, que nos ha venido a visitar para colocar el LSP. En esta ocasión es una moto Gilera B200, modelo, Juan. 2020. 2020, bastante nueva, ¿sí? Está muy bonita. Bueno, lo colocamos, no se alcanza a ver, tiene mucho carenado. Aquí delante del tanque, entre carenado, chasis, se alcanza a ver, para que tome aire fresco, aire puro. Bien. Juan fue a probarla, hace un ratito. ¿Nos podés contar, Juan, qué sentiste? Sentí como que salió el motor un montón. La puse a 110, sin colocar la quinta y muy, muy suave el motor. Muy, muy aliviado. Claro. Iba tranquilo. ¿Y antes? No, a 100 ya iba a esforzar. Ah, sí. Se iba a esforzar. En quinta. En quinta. En quinta. Ahora hay un cuarto. Bien. Entonces queda que salir a la ruta y probar más, más trayecto, digamos, ¿no? Sí, pero se ve la diferencia. Se ve la diferencia. Se ve, sienten el motor, que va a realidad. Eso es bueno, eso es muy bueno. Seguimos, gracias al amigo Miguel, Moa, que nos envía desde Chile. Queremos hacer la prueba de arranque. Bien. Vamos a hacer la... Ah, cambia la arranque. Aquí no se volvió. Se alivió bastante el ronco aquí. Sí, sí. Sí, sí. Es espectacular, ¿no? Sí, sí. Ah, no, el ronco aquí. Ah, 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 ah. Muchas gracias. Gracias por ver el video.